Bankia anuncia el acuerdo por el que absorbe BMN, entregará a sus accionistas 205,6 millones de acciones nuevas de Bankia, es decir, valora BMN en 825 millones de euros. El canje será de una acción de Bankia por cada 7,8 de BMN. Los accionistas de esta entidad pasarán a tener el 6,7% de Bankia. Según la entidad que preside José Ignacio Goyrigolzari, esta operación la refuerza como cuarta entidad en el mercado español y se produce en un momento de perspectivas positivas para el sistema financiero. Además es favorable para sus accionistas porque se espera un beneficio por acción del 16%. La fusión producirá unas sinergias de 155 millones de euros a partir del tercer año. También permitirá llegar a unos territorios muy dinámicos en los que tenía Bankia una presencia muy limitada. BMN considera que es una buena operación para sus accionistas, empleados y clientes porque se integra en un grupo solvente, eficiente y rentable.